Bueno, buenos días a todos, vamos a... Hoy es la última tarde ya que termina esta serie de pláticas, charlas, clases, como y bueno pues hoy vamos a determinar cómo debe ser un pliego de consignación, puede ser un pliego de consignación, ya tienen todas sus oficinas, señor Alvarez, si uno tiene la compañía de abril después de... Pues como todo acto, como toda actuación de autoridad tiene dos aspectos, un aspecto formal en el aspecto del fondo. En lo formal, pues serán los datos básicos que se dirige tomar en cuenta. La autoridad, obviamente la autoridad que se dirige en la consignación, si es juez de paz penal, si es juez penal, ¿verdad? En cuántas ocas se repite la derivación, el número de derivación, el probable responsable, delito, el nombre de la presidencia del grupo asignador, el nombre de su secretario que también se dirige en cuenta. Y ahora vamos a ver las cuestiones del fondo. ¿Qué es el fondo? Bueno, pues en el fondo, en un pliego, para consignar a una persona, en un primer aspecto se debe depreditar el cuerpo del delito. En un aspecto número dos, la probable responsabilidad. vamos a determinar si un pliego es con detenido o si un pliego es sin detenido. Sin detenido o con detenido. ¿Qué es lo que va a haber aquí? Que en el pliego con detenido se solicita que se ratifique la detención, se considera tomar la declaración preparatoria y se resuelva la situación jurídica. Y en la consignación sin detenido, se solicita, se digire o se digire o se libre, cuatro tipos de órdenes. Uno es la de aprehensión, dos es la de presentación, tres es la de comparecencia, cuatro, aprehensión, con presentación directa en juzgado. Repito, aprehensión, comparecencia, presentación y aprehensión con presentación directa en juzgado. ¿Cuándo procede cada una? ¿Cuándo procede el claro orden de aprehensión? Cuando el delito tiene como sanción pena privativa del libro. ¿Cuándo procede librar orden de comparecencia? Cuando el delito tiene como sanción pena alternativa o multa. ¿Cuándo procede librar orden de aprehensión?